Hoy te voy a enseñar a hacer estos garbanzos crocantes, los mejores garbanzos crocantes, super proteico. Para esta preparación, ¿qué es lo que vas a necesitar? Bueno, garbanzos ya cocidos, un poco de sal marino de roca, harina de garbanzo, curry amarillo, ralladura de algún cítrico, yo acá utilicé naranja pero el limón va bárbaro, una pizca de pimienta pepper y la mejor espirulina, la espirulina de hidrofarming, espirulina en escama también le vamos a agregar, un buen chorro de aceite de oliva y ahora sí mezclo, mezclo, mezclo. Este es el gran secreto porque los garbanzos crocantes de otras preparaciones no salen porque no le ponen harina. Bueno, ahora ponemos un poco de hierbas aromáticas, por ejemplo acá tenemos orégano, ponemos toda la mezclita que hicimos recién, batimos, mezclamos un poquito, en realidad mezclamos, mezclamos, ahora sí bate que bate, mira cómo muevo los garbanzos y los llevo a un horno precalentado, horno moderado abajo y lo vamos a cocinar hasta que queden super crispy. Así, esto, oh, mira cómo quedó. Ahora sí, vamos a ponerlo bien gourmet, un platito, ponemos los garbanzos crocantes, mientras tanto suscríbete a mi canal de YouTube, arroba paulo martinchef de las redes sociales, agregamos un poco de espirulina, de hidrofarming, luego un poquito de la aromática que ya seleccionamos, del orégano y listo, y la preparación de hoy en menos de un minuto con garbanzos crocantes. Chau, 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 chau. 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 Chau.